Buenas tardes, mi nombre es Silvia García, yo soy gerente del área de empleo de INEFOB y bueno, venimos trabajando con OITES Interfor desde hace ya varios años en la construcción de la formación profesional a través del diálogo social. OITES Interfor nos ha apoyado en todo lo que tiene que ver con el desarrollo del enfoque de competencias, lo que tiene que ver también con la descripción de cargos para llevar a todos los sectores de actividad que lo necesiten más y mejor formación profesional. En este trabajo conjunto hemos realizado varias experiencias de transferencia metodológica no solo para la descripción de cargos sino también para los estudios prospectivos y la certificación también a través de la generación de la Comisión de Uruguay Certifica que fue uno de los tantos productos que hemos trabajado junto a OITES Interfor para desarrollar la metodología. Así que celebro todos estos años de trabajo en conjunto con esta organización que han enriquecido a INEFOB y que nos hemos enriquecido mutuamente.